No te puedes perder este sábado 31 de marzo y domingo 1 de abril toda la cobertura que TVN dará en especial al festival de rock alternativo más importante del mundo. Me refiero a Lola Palusa. Estaremos a partir de las 12 de la tarde en la señal de tvn.cl y a las 19 horas por televisión abierta. Todos los shows, todos los promenores los lleva TVN Lola Palusa a tu hogar.